Señoras y señores, el siervo El Mairi nuevamente pasando por adversidades a consecuencia de su salud mental. Alejandro llevaba un receso de las redes sociales y de la música, se había mudado de Puerto Rico, había vuelto y había hecho unas entrevistas donde aseguraba nuevamente que estaba de vuelta en la iglesia. Ustedes saben que es algo común para él entrar y salir aquí y allá, pero recordemos que todo esto está pasando gracias a su condición, o sea, esto no es necesariamente una persona haciéndolo a propósito porque sí. Aseguró que había dejado los honguitos de Mario, que lo habían puesto a alucinar más de la cuenta, o sea que complicaban su situación y desde que volvió a Puerto Rico y empezó a hacer estas expresiones, ha perdido su disquera. Hemos visto videos virales de él por ahí en mal estado, de hecho videos contradiciendo las expresiones que ya había hecho en entrevistas, diciendo que eran embustes y que no había dejado las... Mi gente, Dios los bendiga, aleluya, Oscar HKA, bendiciones para el pueblo. Pero yo dije en la entrevista a Benny Benny que ya yo no estaba fumando hierba no usando hongos mentí, pecados para el fin. Son mis medicinas y las voy a apoyar hasta la muerte. Mis lágrimas caen y no me deprimo. Para que todos los que son míos, toda la gente que me pertenece a mí, mis fanáticos, los que me siguen fielmente, que se pongan esta estrella en su guitarra, que esta es la estrella que los va a proteger. Vamos a grabar. Vamos a grabar aquí. Oye, ¿se pueden callar todo el mundo aquí? ¿Se van a callar? Caerece. ¿Se van a callar papi? Papi, ¿se van a callar? ¿Se van a callar? ¿Se va a portar a la canción? ¿Se va a portar a la canción? ¿Cómo te va a portar a la canción? ¿Se van a portar a la canción? Que todo el mundo calles por favor. Para subir de nivel en la oración Uno tiene que ser de una lengua Porque cuando tú oras en lenguas Ya no es solamente tú orando Es Dios orando contigo Y hasta peleando con la gente en la calle O sea, una persona le dijo que él era un payaso Él decía que él era un pastor Y esto fue lo que pasó Si echan la leche Es como un buen picador Yo le he echado la leche a muchas mujeres Yo le he echado la leche a muchas mujeres Oye, usted es un payaso Yo, yo era un payaso Yo es un payaso Era Yo es un payaso Sigue siendo payaso Sigue siendo Un payaso Mira, don pastore Yo sé qué? Payaso La situación llegó al punto Que la madre de Olmairi Tuvo que hacer unas expresiones En sus redes sociales Donde escribió mensajes al público Y fans del artista Olmairi Todo aquel que se corre el riesgo De andar con el artista Sin consentimiento de su madre Existe un poder legal Y será responsable De dichos actos Del artista Porque se les olvida Que es un paciente mental Y se aprovechan Para llevarlo a diferentes estudios De grabación Y ofrecerle Todo lo que quiera Quedó publicado Hoy 10 de abril del 2023 Muy pocos se preocupan Por la salud del artista No vengan con excusas Que el artista llama Usted contesta su celular Si usted desea Pero la pauta La quiere todo el mundo Bloquéalo Y punto Debajo ya le llamó Charlatanes y oportunistas A todos los que se graban Con Olmairi RKO Que es uno de los que Se le ha visto recientemente Con Olmairi Es un productor Conocido en el género Hizo las siguientes expresiones En un en vivo Porque obviamente El dedo se le está señalando a él Porque él fue uno de los últimos En andar con Olmairi Con cualquiera de ustedes Que el siervo se monte Cualquiera de ustedes Él va a sacar su celular Y va a hacer Ah caras Y lo va a subir Y su vida Pero ese es su celular hermano ¿Qué yo puedo hacer? ¿Ves? Salí en el video ¿Qué puedo hacer? Eso es andar con él papi Eso es andar con él No se puede hacer más nada Dile Al igual Andas conmigo Y esa con mi celular Y grabé Tú sabes En mis celulares En mi Instagram Y hago lo que a mí me salga el video Y es conmigo Grabé Pues saliste Pues perfecto Estamos juntos Normal Entonces Entra el curso De llevarlo a la casa La mamá me dice Tengo una 408 Porque ya hay que internarlo Y yo le dije Usted es su madre Usted sabrá lo que hace Pues hasta el sordeo Y allá anoche Que se yo Se lo llevaron Lo internaron ¿Verdad? Lo internaron Entiendo yo Que tiene la capacidad Para ser artista Número uno Hace rato ¿Verdad? Que todo sea en el nombre Del señor Y todo es para bien De la manera que se le está ayudando Así que familia Tengan paciencia No se desesperen El hombre ese ¿Verdad? Está internado A mí no me gusta Que lo internen Porque allá Lo joden mal Como digo yo ¿Verdad? Pero Bueno También entiendo Su mamá Es una madre sola Está sola Con dos varones Pues el papá Yo no lo he visto allí Dos cosas Ayuda a la mamá La mamá Es la que lleva el hogar La que paga todo Más trabaja Como les había dicho Al principio Otras personas Que hicieron un comentario Acerca de la reciente Situación de Olmairi Fue la disquera La funda de entertainment Que apenas solamente Llevaban unos meses Que habían firmado Olmairi Pero en sus historias De Instagram De la cuenta oficial Dejaron el siguiente mensaje Diciendo Hoy informó Con dolor en el alma Que Alejandro Mosqueda Paz Se culminó Todo tipo de relaciones Con él Las razones No tener disciplina No dejarse ayudar Y creo que estoy 100% seguro Que se ayudó Como ninguna otra compañía Sin quitarle méritos A otros Espero en Dios Que pronto se encuentre Con él mismo Y sea grande Como se merece ser Si se lo propone Olmairi En las recientes entrevistas Ha mencionado Que no ha recibido dinero De su música Etcétera Y pues todavía Ahí dice él Unos problemas disqueros Que eso siempre ha estado De hace años Estoy casi seguro Pues que no está recibiendo Nada Pues porque Debe mucho dinero A estas disqueras Que ha tenido anteriormente Sabemos que ha pasado Como por cuatro En la más que estuvo Fue en Primo Voice Music Que fue donde se le vio El mayor progreso Al artista Pero sabemos Que ellos también Invirtieron mucho dinero Que no recuperaron Lo cual podría ser La razón Por la que el artista No está recibiendo Ni un peso Yo lo que he dicho Pues ya con anterioridad Es que Olmairi Ya no es el mismo No está creando La música que creaba Elite Como antes Y estas disqueras Pues simplemente Deberían soltarlo Ninguna otra disquera Debería filmarlo Y simplemente dejarlo Que el pana Siga estrenando Música independiente Poder dejarlo sacar música Para que pueda vivir De su música Y que no se siga alterando Y complicando la vuelta Porque muchas de estas cosas Que están pasando con él Es porque se junta con gente Que a lo mejor le ofrecen dinero Le ofrecen algún tipo de progreso Él se mete Porque no está cobrando nada No está haciendo dinero Y a última hora No puede cumplir Con los compromisos Con estas personas Y termina endeudándose Cada vez más Las probabilidades De que Olmairi Vuelva a hacer un palo Como lo hacía antes Son bien bajas Así que estas disqueras Deberían poner Todo esto en pérdida Y picharle a la vuelta Para que nadie quiere soltar La oportunidad De que el chamaquito De un palo Y ellos puedan recuperar El dinero Que invirtieron Y hasta ganarle Obviamente Súper triste Lo que está pasando Con el ciervo Y como siempre Esperamos pronta recuperación Este video fue únicamente Para informarles A sus fanáticos Que ha estado pasando Con él recientemente Porque al final del día El pana sigue siendo artista Y la gente quiere saber Que está pasando con él Nada Deja tu comentario Acerca de esta situación Un like Y nos vemos en la próxima Esto ha sido Frecuencia Urbana Y nos vemos en la próxima Y nos vemos en la próxima